Miren, pues aquí está Javier Rebeil con su sección de numerología y ya habíamos anunciado de hecho lo que Javier había preparado para hoy, pero le digo el acontecimiento impone. Nos están cambiando la pichada. Y nos están cambiando la pichada. Esto es lo bueno de los programas en vivo, que nos permiten adecuarnos a los contenidos a los acontecimientos. Pero de entrada, ¿qué tiene el diecinueve, Javier? Yo creo que, digo, hablando de la numerología, tendríamos que ver cómo, desde cuándo se fundó la Ciudad de México, ver los números en ese momento y ver cómo ha evolucionado, cómo son sus mapas, cómo es esto, para ver qué tiene que ver esta fecha en específico. Digo, puede haber mil explicaciones, a lo mejor no científicas, de cómo se mueve la energía, de qué es lo que pasa. Ahorita, rápidamente, lo que se me viene a la mente es, bueno, el número diecinueve, como tal, aislado, es, hablando de la numerología base nueve, pues es un número kármico. Y es un número donde, digamos que hay que aprender a ser agradecidos sobre lo que tenemos, dejar de ser a lo mejor autoritarios, dominantes con otras personas, para que ese número no nos cobre, digamos, todo lo bueno que tenemos, ¿no? Entonces, no sé si es el diecinueve, esté afectando a lo mejor energéticamente la colectividad de la Ciudad de México, porque ahí es donde afecta más, más no es como el epicentro, ¿no? No es como que ahí sucede, pero bueno, en la ciudad es donde a lo mejor se siente más, a lo mejor porque son más personas, porque ahí se concentra más todo, ¿no? Podemos creer en la vibra que, es decir, quienes vivieron el ochenta y cinco, o por lo menos tienen el antecedente por la tradición oral de lo que se vivió el ochenta y cinco, porque vivieron el diecisiete, y de alguna manera están las energías. Pues, yo creo que colectivamente también podemos crear tantas cosas con la mente, ¿no? Y podemos crear tantas cosas buenas, como podemos también crear muchas cosas malas, ¿no? Entonces, si nos tocó el ochenta y cinco, no, y luego, este, nos tocó el diecisiete, y ya sabemos que fue el simulacro y pasó esto otra vez, y aparte siempre lo hacen el día del aniversario también del temblor, entonces, a lo mejor colectivamente estamos creando algo, ¿sí? Desde que ponemos, desde que ponen el simulacro ese día, desde que a lo mejor yo me levanto pensando, ¿qué tal si tiembla después del simulacro? Ahora multipliquemos eso, ¿cuántos habitantes tienen? Por millones de habitantes. Estamos hablando de millones de personas, digo, yo lo pensé, estando aquí, me acordé de que en el diecisiete fue. En el diecisiete y antes del ochenta y cinco. Entonces, imagínense, toda esa colectividad, todas esas personas a lo mejor pensando, creando eso, puede ser eso también. Entonces, imagínense todo lo que podemos hacer si pensamos positivamente, si podemos poner a lo mejor, enfocar nuestras atenciones en cosas buenas que podemos hacer colectivamente, y eso es algo muy difícil de lograr, ¿sí? O sea, que en verdad la colectividad se junte para pensar, para crear cosas buenas, pero mira, para tragedia somos especialistas, ¿no? Somos muy buenos, sí. Entonces, pues, la verdad me parece muy interesante que haya vuelto a pasar, pero no me sorprende a la vez, es lo raro, ¿no? Sí, precisamente por esa unión de energías. Puede ser. Ahora, creo que este fue, no fue como el diecisiete, ¿no? Fue más... Fue de siete punto cuatro hasta donde tenemos la información, este, similar al del diecisiete, pero por fortuna hasta ahorita nada más una persona fallecida es lo que se reporta. No sé, la redacción está revisando cualquier cosa para nos... Para informarnos. Para actualizarnos, sí, para actualizarnos. Ahora hay que ver también el epicentro, ¿dónde fue? ¿Qué energía tiene ese lugar? ¿Hoy fue en Michoacán? En Colima, ¿no? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Ajá. Entonces, la vez pasada no sé dónde fue, entonces yo creo que neta te puedes echar un clavado en todo esto para ver qué es lo que... Sí. Qué es lo que sale, ¿no? Pero por lo pronto es motivo, es motivo de estudio y también cómo sacarle la vuelta, cómo decirle a esa predisposición que viene ya los diecinueves de septiembre. Cambiarnos el chip, ¿no? Cambiarnos el chip. Sí, este, en la Ciudad de México especialmente. Sí, pues yo creo que por lo pronto no hacer el simulacro ese día, ¿no? Tiene mucha razón, Claudia, cuando, Claudia Pérez Atamoros, que dice, es cierto, la gente cree que es, este, que las alarmas fallaron otra vez, ¿no? Sí. No, pues ahí está. No, pues vaya desde aquí un abrazo solidario con nuestras mejores vibras para todas las personas, especialmente de aquella región del país que, pues, volvieron a vivir algunas. Claro. Este, yo estoy en un, en un chat de, 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 de columnistas de Opinión 51 y, y ahí veías los testimonios, este, de, pues, de cómo a muchas personas les volvió el recuerdo, este, de, y bueno. Pues es que a mí, yo he sido muy afortunado, me ha tocado un temblor en la Ciudad de México muy leve, entonces la verdad no puedo imaginarme lo, lo traumático que es para las personas que vivieron el 85, les toca el 17 y otra vez como que siento que algo muy profundo dentro de nosotros es como que se, se despierta, ¿no? Como que algo que estaba adormecido, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es un llamado a trabajar esa parte que nos, que nos molesta, que de repente nos vuelve a sacar de nuestro centro. Sí. Bueno, pues ahí está, sin duda, la, la mejor reflexión o la mejor recomendación en esta, en esta circunstancia. Pero bueno, no, no, ya no quiero sacarte más de lo que traías. ¿Nos da tiempo de, 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 de Roger Federer? ¿Dos minutos? Pues lo dejamos para la que sepa, si quieres. Sí, bueno. Para poder adentrarnos, digo, nomás les puedo platicar rápidamente que, curiosamente, los casos que hemos visto en, en esta, en este, en el programa, este, algunos son ejemplos que les traje durante, cuando estaba diciendo cada número, les recuerdo rápidamente cómo sacar su camino de vida, que es muy importante, recuerden que es número, es día de nacimiento, mes de nacimiento y mi año de nacimiento, eso lo sumo todo y lo reduzco un dígito, al menos que sea once o que sea veintidós, ¿no? Entonces, eso es lo, lo, donde nos va a ayudar a saber qué número somos. También, el día de nacimiento es algo muy importante, así como yo estoy hablando del número diecinueve, que es el aniversario de los temblores, o más bien el aniversario del temblor, ¿no? Bueno, el, mi día de nacimiento también juega un rol importante en mi personalidad y trabaja en conjunto con mi camino de vida. Entonces, ahorita que ya estamos, hemos estado hablando más del tema, pues, bueno, yo sé mi camino de vida y mi número de, del día de nacimiento, igual, se reduce, igual que el camino de vida. Si es once o veintidós se queda como tal, todo el resto de los números se reducen en dígitos. Si yo soy del catorce, es cinco, si yo soy del trece, es cuatro, ¿no? Entonces, los números en conjunto son los que empiezan a trabajar como tal, ¿no? El camino de vida es donde realmente a lo que yo realmente vengo y mi día de nacimiento viene de cierta forma a complementarlo, a apoyar el camino, al número del camino de vida para que realmente pueda cumplir su misión y pueda llegar a lo que venimos a hacer. Estoy, estoy sacando los números, Javier, por ejemplo. Hoy da siete. El del, el, el del. Temblor. El del dos mil, el dos mil veintidós da siete. El del dos mil diecisiete da once. Sí, y me faltaría el de mil novecientos ochenta y cinco. Más cero nueve. A ver. Mil novecientos ochenta y cinco. Dos. Da seis. Ajá. Da seis. Pues sería cosa de analizar los números. Este, el seis, pues viene siendo hablando, hoy estamos en un año colectivo, en un año seis, habla del hogar de la familia, pero el siete y el once, pues estamos hablando que son números más espirituales, a lo mejor introspectivos, a lo mejor donde podemos recibir ciertas lecciones fuertes, vamos, ¿no? Entonces, colectivamente, ese es el, digamos, el día del número que tocó. Y como te digo, pues sería cosa de echarnos un clavado en ver. Claro, más ampliamente, claro. Así es. Pero, este, si a usted le interesa el tema, puede contactar a Javier en las redes sociales que tenemos ahí, ¿y el número telefónico? Seis seis dos uno once cero tres seis siete, que de hecho ya me contactó una persona. Sí. Sí, no hemos concretado la cita, pero ya recibí la llamada de. Qué bueno. Que ve tu programa. Qué bueno. Bueno, pues comparta esta información, seguramente a algunas personas les será de utilidad. Gracias, Javier. Gracias a ti. Que tengas muy buena semana. Igualmente a todos. Muchas gracias. Pausa, volvemos.